Tomamos contacto en exteriores con Adriana Peralta. Adriana, buenos días. Adelante con tu reporte a esta hora. ¿Qué ha encontrado de novedad la policía en este control y operativo? Buenos días, igualmente Luisa y amables televidentes. Son las 7 de la mañana con 13 minutos y nos encontramos en otro sector del suroeste de Guayaquil donde en efecto se desarrolla un operativo policial. Como ustedes pueden ver también hay uniformados que están fuertemente armados de este lado. Si podemos graficar por favor Martín para que de esta manera pues mostrar cómo se equipa la policía en estos momentos tan conflictivos que atravesamos a nivel nacional. De allí también la importancia de que se realicen estos operativos en distintos sectores en varias horas tal como solicitan los moradores y la ciudadanía en general. En esta ocasión ya detuvieron la marcha de un carro para revisar sus papeles y así que todo se encuentre en orden. El caballero se encuentra con sus hijos parece y está colaborando. Mi amigo, ¿cómo le va? Buenos días. Le toma un poquito de su tiempo, unos minutos nada más, pero de esta manera todos aportamos, todos contribuimos para disminuir estos índices delictivos. Mientras hacen la revisión del señor aquí conversemos con el subteniente que está a cargo del dispositivo para ver si han existido novedades la mañana de hoy. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué han encontrado hasta ahora? Muy buenos días. Al momento lo que se ha encontrado no ha habido varias novedades. En sí estamos realizando varios operativos por todo el distrito Portete con la finalidad de evitar algún evento delictivo o alguna muerte. ¿Y este fin de semana hubo alguna novedad? ¿Hayan encontrado ya armas de fuego u otros objetos ilícitos? Por el momento se ha encontrado lo que son armas blancas, cuchillos que a veces saben tener en las trisimotos especialmente. Entonces con eso estamos evitando algún tipo de hecho delictivo y así reducimos los índices delictivos en todo el distrito Portete. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Queremos hablar también con los ciudadanos? Sí, me parece producción me estaba indicando algo. No sé si tenemos que ir. Ok, vamos a conversar entonces aquí con la ciudadanía. Porque están revisando, pero hasta ahora no hay mayores novedades. Ok, a esta hora de la mañana, cuando son las 7 de la mañana con 15 minutos, tenemos que dar paso. Hay más noticias desde estudio. Adelante, compañeros.